hola bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy les traigo este hermoso estuche que me lo pidieron muchísimo por tiktok trae varios compartimientos lo pueden utilizar para maquillaje lápices o realmente lo que deseen guardar así que si les interesa los invito a que se queden y veamos cómo se hace acá les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para hacer esta blontuchera nude como yo la llamo o estuche para maquillaje guardar lápices lo que ustedes quieran vamos a necesitar la tela externa la que va a estar en el exterior que en este caso voy a usar charol la tela interna que va a ser el forro yo en este caso voy a usar esta popelina estampada o dacrón también se conoce estampada vamos a utilizar plástico voy a utilizar esta tela que es como una lona verdad una lona impermeable relativamente fina no es no es tan gruesa pero pueden usar cualquier otra tela esta tela es de refuerzo esta tela va a ir entre la tela externa y el forro así que esta puede ser cualquier tela de cualquier color esto no importa mucho pero es necesaria para refuerzo vamos a necesitar cierre vamos a necesitar estos broches imantados los carritos slider deslizadores como lo conozcan para el cierre vamos a utilizar elástico el ancho del elástico ya va a depender de de cómo lo quiera en este caso es vamos a medirlo acá creo que es de centímetro y medio que tiene 1.5 centímetros vamos a utilizar sesgo la regla obviamente para marcar y lo en este caso ustedes saben que yo uso y lo de nylon y tijera para cortar bueno en un descargable les voy a dejar en la descripción para que tengan las medidas y todos los cortes que tienen que hacer en cada uno de los materiales que les mencioné anteriormente es decir que esta información que yo tengo acá que es donde tengo los datos del patrón se los voy a dejar en el descargable para que ustedes los hagan yo lo voy a hacer y luego les voy a describir cada una de las piezas hago una pausa acá porque vamos a necesitar algo que sea redondito para poder hacer la esquina eso no tiene no requiere o sea en el en el patrón se los indicó pero es una curvita que van no 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 es necesario de que hay tiene que ser exactamente esta medida no yo que tengo un vasito verdad de blog obviamente y lo voy a ocupar para en las cuatro esquinas hacer el ladito curvo entonces ustedes de un vasito que tengan en casa o si tienen algún compás lo marca ya ya corte como pudieron ver tengo todas las piezas cortadas en mi tela externa en la tela de refuerzo y en mi tela de forro esto va a ser así esto sería esto es mi asa corte los cierres un poquito más ancho sea como unos 26 27 centímetros aproximadamente y mis dos piezas de plástico recuerden que esto es acá con cierre acá tenemos el elástico que va a depender no les puedo dar una medida exacta porque va a depender del del ancho que requieran para las cositas que van a colocar porque si van a colocar por lo menos lápices es mucho más finito que si van a colocar por lo menos brochas de maquillaje que son un poco más gruesas entonces va en función de eso el largo que va a tener acá el el elástico entonces no les puedo dar una medida exacta les voy a dar una medida en base a la que voy a hacer pero es relativo y varía según lo que vayan ustedes a colocar acá pero en principio sería esto ok así que vamos a comenzar a coser ya tenemos listo acá para empezar a coser vamos a hacer primero la parte de los bolsillos plásticos que va a ser pegarle el cierre voy a hacer el de uno paso a paso y el otro se los los hago más rápido entonces vamos a coser el cierre obviamente es indiferente cuál es el derecho del plástico pero los dientes van a ir hacia el plástico y vamos a coser recuerden siempre remate al inicio y remate al final entonces tenemos acá el cierre para cubrir la parte de esta costura que no se vea así no tan obvia vamos a colocarle sesgo yo lo voy a cubrir con sesgo y la idea es que con el sesgo la vamos a cubrir acá vamos a coser acá y del otro lado en esta parte voy a hacer una costura a la mitad para poder fijar esto y que no me quede suelta ok entonces pegan una parte y yo le paso una costura por la mitad para fijar ese borde la idea es fijar lo mismo vamos a hacer con el otro lado ok tendríamos ya las dos piezas de nuestros bolsillos vamos a fijar en esta en la parte del forro junto con mi tela que es como mi refuerzo mi soporte entonces emparejamos un poquito acá y colocamos esta pieza tratando de que esté para ambos lados que complete y aquí igual este exceso lo cortamos luego tengo para que no se me mueva y voy a coser el cierre lo voy a coser directamente con el sesgo con una parte del sesgo acá si quieren primero fijan el cierre y luego colocan el sesgo para cubrir esa costura pero yo voy a hacer las dos cosas juntas entonces tengo mi pieza del cierre tomo el sesgo el sesgo lo voy a colocar como a la mitad o sea es como mitad del sesgo del cierre hacia acá mitad del sesgo del cierre hacia la tela y ya tenemos esto acá ahora que voy a hacer voy a medir desde donde tengo el cierre hacia arriba 19 centímetros entonces voy a medir acá 19 centímetros y donde tengo esos 19 centímetros voy a colocar mi bolsillo plástico en este caso yo sí voy a fijar aquí el plástico y después le voy a poner el seco entonces muy a la orilla van a pasar una costura que es para sostener entonces sostenemos el plástico y ahora vamos a cubrir con el sesgo solamente voy a cubrir del lado de acá acuérdense que el sesgo lo voy a colocar mitad hacia allá mitad hacia acá entonces este lado todavía no lo voy a coser voy a coser solamente este lado esto todavía no lo vamos a coser ni este tampoco porque debo primero colocar lo que es el elástico acá para ahora fijar este lado del cierre nuevamente mitad del cierre con la mitad del sesgo ya tenemos los tres sesgos ya cocidos ahí ahora vamos a colocar el deslizador o carrito en cada lado del cierre en mi caso los voy a colocar de aquí hacia allá el sentido es indiferente pero yo lo voy a colocar así lo dejamos a la mitad y hacemos lo mismo ok ahora vamos a coser nuestro elástico entonces buscamos la mitad como esto mide 25 centímetros la mitad sería 12 y medio miremos acá 12 y medio acá 12 y medio acá en función del ancho que ustedes quieran verdad o sea se van a colocar por decir un lápiz es mucho más ancho perdón más angosto que si de repente voy a colocar un marcador no entonces esto el elástico va a ir en función de eso yo lo voy a hacer de uno y medio uno y medio es más o menos como para este ancho de lápiz y por lo general le coloco uno un poco más ancho en caso de que quieran colocar un marcador o una brocha o sea digamos que alterno para que la persona que lo necesite a menos que me lo pidan mira solamente voy a colocar cosas muy finitas entonces yo lo hago entonces en este caso lo voy a hacer así lo voy a hacer de uno y medio entonces tengo 19 centímetros entonces yo voy a empezar en uno y medio coloco acá y acá y empiezo a marcar o sea es un puntito lo que voy a dejar en este caso hice uno y medio uno y medio uno y medio uno y medio luego me vine uno y medio uno y medio porque para que me queden en el centro uno de dos y otro de dos entonces aquí la distribución la hacen dependiendo de lo que quieran entonces voy a colocar mi elástico liso desde acá adentro hasta mi primer punto o sea liso quiere decir que no no le voy a hacer esto para que tenga para darle volumen ¿no? entonces el primero va liso y ya los que vienen es donde yo voy a empezar a hacer esto para tener el efecto de poder colocar las cosas por lo general si esto tiene uno y medio en mi elástico yo voy a medir dos centímetros si tiene dos mido dos puntos o sea el volumen que yo le voy a dar va a ser medio centímetro entonces tengo uno y medio voy a medir en mi elástico uno y medio y voy a hacer un punto una marca que va a ser mi guía luego tengo dos cuatro seis ocho diez esto mide dos entonces serían diez centímetros que van de dos en dos y vale a uno dos tres cuatro cinco acá tengo dos centímetros mido dos y medio luego tengo dos centímetros más mido dos y medio luego tengo dos cuatro seis y uno y medio entonces es decir que aquí voy a cortar ahora que lo que voy a hacer voy a coser acá y luego en cada punto haciendo coincidir este punto con este punto voy a guiar la mitad de mi elástico con el punto medio que habíamos marcado y voy a alinear esto con mi otro punto ok entonces como les dije el primero se fija normal y ya el siguiente este se va a empezar a correr vamos a hacer esto haciendo coincidir con la marca que hicimos esto y lo corremos hasta el uno y medio de la marquita que tenemos abajo y vamos a coser acá ok eso mismo voy a hacer con todos ya cuando llegan acá simplemente es cuadrar esto que se supone que este punto debería coincidir con la marca que hicimos entonces que se supone Gracias por ver el video. 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 Y... Y... Y...